Oye, Gargamel, ¿y ahora quién se ríe? ¿Ahora quién es el que se ríe? El que se ríe último, ríe mejor. Mira, 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 más 12. A pesar de todas las ayudas arbitrales que habéis recibido durante toda la liga, que nadie lo olvide. Fijaros los penaltis en favor del Madrid, muchos penaltitos, los penaltis en contra, que le han perdonado. Carvajal a manos llenas haciendo penaltis, a pesar de que a nosotros solo nos han pitado dos penaltis a favor. Y así de memoria, recuerdo, mínimo 10 penaltis clarísimos que no nos han pitado. Tremendo, más 12. Mira, mira, mira para arriba, Gargamel, sigue mirando, a ver quién se ríe ahora. Tremendo lo de esta gente. Un abrazo, salud y Barça.